¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vanacruz! ¡Vanacruz! ¡Gracias! ¡Vamos, Jani! ¡Vamos, Jani! ¡Vamos, Jani! ¡Vamos, Jani! ¡Sauja! ¡Vamos, Jani! ¡Vamos, Jani! ¡Vamos, Jani! ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva! ¡Tres una prueba! ¡Estamos ahí! ¡Viva! 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 La hojita, carajo! Vamos Yanelis! Hola! Chicas de Soja! Hola! Quería dizer que lá, no? Vamos Marquina! Vamos Marquina! Vamos Marquina! Vamos Marquina! ¡Vamos, Jani! ¡Vamos, Jani! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, vamos, vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sauja! ¡Vamos, hija! 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 Gracias por ver el video.